¿Qué es el sangrado? Entonces, el sangrado es cuando intencionalmente se extiende el diseño por fuera de la línea de corte, para que sea cortado después de la impresión de papel. Entonces, ¿a qué me refiero con este? Les voy a mostrar con un ejemplo. Entonces, tengo este arte final, ya hice el gráfico, y realmente lo que yo quiero que quede va a ser este cuadradito que ven acá. ¿Cierto? Entonces, mi línea de corte es esta línea verde que ustedes ven acá. Pero, como yo no quiero que queden, o sea, que en el momento en el que lo corte, queden bordes blancos, yo dejo provisionalmente el mismo fondo, y simplemente lo extiendo un poquito más, para que en el momento en el que vaya a cortar, si me llego a equivocar o a descachar un poquito, no se vaya a ver una línea blanca o no vaya a quedar mal el lienzo. Entonces, para esto es que se deja como una margen extra que uno deja para evitar que vayan a quedar bordes blancos cuando uno corte. Este es un ejemplo, les voy a mostrar otro, que básicamente es esto. Entonces, la línea de corte es esta negra, pero uno deja un espacio de fondo detrás para cuando uno vaya a cortar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!